de hoy es el día y es viernes, es viernes y ustedes saben que todos los viernes hablamos acerca del mejor amigo del ser humano que son estos los perros. Mi querida Carolina, gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos en este viernes de perritos, claro que sí, aquí tenemos a Ámbar con nosotros. ¿Qué raza es Ámbar? Ámbar es un Golden Retriever. Golden Retriever que son muy cariñosos, pero que son también perros de casa. Sí, o sea, solían estar trabajando mucho en casa y Retriever significa que regresan las cosas, o sea, van y retraen. Entonces, como que cazaban un ave o algo y ya están los encargados de ir. Al ratito vamos a platicar de todas las características de estos Golden Retriever, pero platícame, porque hoy tenemos un programazo, tenemos mucha información y muchas secciones que vamos a abordar el día de hoy, mi querida Carolina. Hoy vamos a estar con Ámbar, bueno Ámbar quiere huir, Ámbar vaya con su madre, pues. Hoy vamos a estar hablando sobre cosas interactivas que podemos hacer en casa para que sus perros puedan estar muy entretenidos ahí y estén estimulados. Esos días que no puede salir a pasear o que hace mucho frío, que hace mucho calor. Entonces vamos a tener una actividad súper padre con Ámbar. También vamos a tener ahorita a un chef enseñándonos a hacer unas paletas para perros. ¿Qué? Ya escuchó bien, sí, paletas para perros ya están aquí, unos chefs maravillosos que nos van a hablar de este tema. Y bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a estar también hablando sobre socialización. Vamos a tener una cápsula muy padre donde se van a ver unos perritos que quieren vivir en la misma casa, pero estaban batallando para vivir en la misma casa. Este tema me encantó, Caro, porque mira, una pareja, se conocen, se enamoran, ellos dos batallan para encontrarse. Sí, de por sí es complicado. Es difícil encontrar pareja en estos tiempos. Y luego, pues, tienen ellos un... Y los críos no se llevan. Ella tiene sus perros y él tiene sus perros y cómo le hacemos para que socialicen. Sí, o sea, si tú... Hay veces que tenemos perros súper amigables y los presentas, son los mejores amigos del segundo uno. Ajá. Pero hay veces que, pues, no me gusta cómo mueves la cola, pues tú tampoco me caes tan bien y ahí sí necesitas apoyo ahí de un especialista. Y tengo muchísimas preguntas y sobre todo si son machos, si son hembras. Sí. Es lo que tenemos que hacer. Hay una infinidad de preguntas al respecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver este video? Vamos, vamos a verlo. Hikers y paseos son una excelente opción para tratar problemas de socialización entre perros. Después de varios altercados entre los dos hembros malinoides de Jessica y el Border Collie de su novio, ella nos contactó para que le ayudáramos a que los perros pudieran tener una buena relación y poder vivir juntos en la misma casa sin conflictos entre ellos. Después de varias sesiones de Hikers y un plan personalizado para los tres perros, comenzaron a vivir aventuras juntos, las cuales los llenaron de experiencias positivas para mejorar su relación. Ya que recuerden, las amistades se forman haciendo cosas juntos. Afortunadamente el programa sigue y ellos se ven más felices que nunca. Pasan mucho tiempo juntos y por fin pueden llevarlos de paseo a los tres en un mismo vehículo sin tener que pasar malos ratos, en armonía y sobre todo como una familia. Bueno, como vimos en este video, hay veces que queremos presentar a los perros en la casa de uno, de otro, en un parque que ambos frecuentan y ahí se presta como para que haya mucha competencia, para que no, pues este parque es más mío que el tuyo, yo venía antes. Entonces es ideal cuando los vamos a presentar, ir como en el video vimos, a un lugar neutro, a un espacio natural, donde también tengan más estímulos de que hay árboles, hay aromas de otros animales, hay más plantas, hay texturas en patas. Entonces todo eso los ayuda a estar distraídos y a tener una súper buena experiencia con este perro nuevo. Entonces empiezan a relacionar de que, oye, es que cuando veo a Ámbar, me la paso bruto, me llevan a pasear, estoy en la montaña. Entonces tener buenas experiencias juntos, los ayuda a relacionar a esos perros con algo bueno y a tener ganas de convivir con ellos. Entonces hay maneras muy buenas, muy sencillas para presentarlos. Y ahorita aquí tenemos con nosotros a Mitzi, y Mitzi nos va a enseñar sobre algo que hacen en casa, esto es totalmente artesanal, es hecho a mano, y pues Mitzi. Mitzi, bienvenida, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos a Ámbar. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Ámbar tiene, acaba de cumplir seis años. Seis años, y desde cachorrita la tienes. Desde el mes, la verdad es que no sabía mucho de perros. Pero resbalaban los patitas. Sí, no, aparte no sabía mucho de perros porque digo, pues a lo mejor con Caro ya han aprendido mucho que el perro llega a casa después de tres meses, por lo menos, para que aprenda a convivir con su camada. No, yo me le ve muy chiquita, entonces casi es humano. Sí, me imagino. Y bueno, y háblanos acerca de esto. ¿Qué estoy viendo aquí? Mira, esto se le llama tapete olfativo. El tapete olfativo ayuda mucho para que el perro esté relajado. Las actividades de olfato le ayudan mucho al perro para que se canse. Cuando un perro está olfateando, se cansa mucho, o sea, está pensando mucho para encontrar el premio. Entonces, estos tapetes nos ayudaron mucho, nosotros los empezamos a hacer en la pandemia. Sinceramente, fue un trabajo que yo le busqué a mi mamá, este, una señora de la tercera edad que estaba harta por estar encerrada y pasó por depresión. Entonces, ella empezó a hacer estos tapetes para los perritos de mis amigas y pues ya se ha convertido en un negocio. Sí, han sido un hit. Han sido un hit. Entonces, ¿para qué sirve para relajarlo? Lo voy a voltear para que vean. Está todo hecho a mano. Todo está hecho a mano. Sí. Y una pregunta que yo tengo, ¿por qué tiene este agujero? Ah, porque es el molde, así estaba el molde. Ah, ok. Sí. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Dónde guardamos los premios? Aquí vas abriendo los pedacitos de tela y vas ensartando los premios. Ámbar ya conoce estos tapetes y ya sabe que ahí hay premios. Ya sabe. Quiere comenzar. Vamos a ponérselo en el piso para que Ámbar haga su trabajo. Mira, Ámbar, aquí está. Aquí te lo vamos a poner y ahí está, miren. Para que vean lo que está haciendo Ámbar. Entonces, entre más premios tú le, tú le escondas, el perrito más tiempo va a estar entretenido. Ajá. Diez minutos de trabajo de olfato es como si lo sacaras una hora a pasear. Cuando está lloviendo, cuando no tienes tiempo, cuando llegas muy tarde del trabajo y ya no quieres salir, estos tapetes son ideales. Me encantó la idea. ¿Qué tipo de premios hay que ponerle en este tapete? Lo que el perro esté acostumbrado, por ejemplo, Ámbar come comida natural, entonces le ponemos premios naturales o galletitas, lo que el perrito está acostumbrado. ¿Qué es los premios naturales? A ver, dame un ejemplo. Premios naturales pueden ser algún cárnico deshidratado, alguna frutita deshidratada, si no te molesta lavar tanto el tapete, puedes usar quesito fresco, este, quesito cottage, cosas por el estilo, que pues es lo que ellos están biológicamente preparados para aprovechar, entonces es más estimulante, o sea, lo estás nutriendo y aparte el perro está disfrutando de esta actividad. De hecho, como dice Mitzi, esto de diez minutos es como una hora de haber hecho actividad, es digamos que sería equivalente así como si te ponemos a estudiar por diez minutos, algo que a ti te resulta complejo, pero muy interesante, entonces estás estudiando, estudiando, estudiando y dices, estoy súper cansado y no es, o sea, no es el mismo tipo de cansancio que ir a correr, pero es un cansancio que te permite relajarte, que te permite sentirte satisfecho, así que ya tuve una actividad importante este día. Entonces, estos tapetes apoyan a los perros a hacer eso. No sustituyen un paseo, pero sí son un excelente complemento para cuando tu vida se está complicando un poco los horarios o el clima, puedes usar los tapetes fácil. ¿Estos tapetes se llaman? Tapetes olfativos, los encuentran en. Tapetes olfativos. Sí, o tapetes de olfato. Y bueno, y otra otra cosa que me llama mucho la atención son los colores, ¿tienen que ver algo los colores? No, solo para que se vea hermoso. Sí, la verdad es que, por ejemplo. De hecho, puedo usar unos perritos ahí usando tapetes, o sea, de todos los tamaños. Esos que son unos perros. Sí, la verdad es que estos perros lo puedo usar desde un chihuahua hasta un gran danés, o sea, los usan perfecto. Y el color, si te fijas, ya depende del dueño, por ejemplo, que combine con la casa o que combine con la decoración de la sala. Ándale, eso me llama mucho la atención. O si quieres que contraste, pues agarras uno así súper colorido, ¿no? Para que se sepa que es del perro y no me lo pisen, es para premios. Sí, como es 100% hecho a mano, entonces ya el cliente nos pide el color que quiera. Sí, pero quiero tonos cafés. Así, agarra, tonos cafés. Es lo que nos combine. ¿Y los tamaños? Ese es el tamaño estándar, ya si quieren más grandes, pues nos los van pidiendo de otros tamaños. Hemos hecho hasta de unos 60 por unos 50 más o menos, es el más grande. Y has usado eso así como con varios perros. Con cachorros. Sí. Y de que, ah, bueno, sueltas a todos los cachorritos y todos están ahí olfateando. Sí, sí, sí. Súper entretenidos, como una pequeña niñera. ¿Les ayuda, Caro, esto a hacer que su olfato se desarrolle más? Se agudizan. Sí, los ayuda bastante a agudizarlo. Y también como es una actividad en la que ellos tienen éxito, así como busqué y encontré y se autopremian, los ayuda también a ser perritos más seguros. Entonces, cuando tienes un perrito más seguro, o sea, es más seguro de conocer otros perros, de conocer otras personas, ir a lugares nuevos, o sea, que tengan pequeños éxitos y logros en su día a día. Ya. Ya terminó. Ya terminé. Y encontré todo. ¿Hay refil o no hay refil? Oye, y bueno, ¿qué tenemos que hacer al momento de que ya los... ¿Ya terminaron? Ya terminaron. Hay que sacudirlo, lo sacudes bien. Yo recomiendo guardarlo porque el perro va a saber, o sea, si no va a querer estar sacando premios del tapete cuando ya no hay, entonces termina, ya sabes que no hay nada, lo sacudes bien y se guarda. Yo lo que hago, como Ámbar ya sabe que ahí hay premios, lo que hago es esconderle el tapete en la casa incluso y ya nada más entra y le digo, busca, y ya primero busca el tapete y luego ya busca los premios, entonces es más tiempo en el que tú tienes al perro entretenido. Porque de hecho, con el médico Jaime tenemos esta actividad, este, de a los perros les enseñas el busca, pero lo usábamos con los premios así de que en distintos lugares, ¿no? Como aquí atrás del sofá, atrás de la banquita, atrás de Jerry, ¿no? Y ya el perro los encuentra y está por toda la casa, busque y busque, ¿verdad? Está muy padre esto de busca, encuentras y vuelves a buscar, ¿no? No hay problema que si se nos olvida dejarlo ahí, que se vayan a hacer las necesidades. Lo que me ha pasado, me mandan videos de que el perro está dormido arriba del tapete. O sea, como que no me lo quiten. Sí, sí. O no lo empiezan a morder. A veces sí, pero la recomendación es quitárselos, pero ya depende mucho de tu perro. O sea, yo tengo perros que se duermen con el tapete, o sea, ya es como que es mío y no me lo quites. ¿Qué no te ibas a decir? No, que yo también recomendaría así guardarlo, porque si el perro entra así en modo de destrucción, estimulación, pues para que no vaya a comer tela, ¿verdad? Luego, para que te presenta esa situación. Qué importante es todo esto y sobre todo para que nuestros perros estén felices y contentos. Y pues una manera, como dices tú, de distraerlos. Sí, de apapacharlos. En estos tiempos que hemos estado en pandemia, que hemos estado, tener que estar resguardados. Encerrados, sí. Tanto nosotros como nuestros animales, pues es una manera de ayudarlos a que se diviertan un ratito. A que estén estimulados y muy felices, ¿verdad? Sí, esa es la palabra, estimulados. ¿Qué otra cosa podemos recordar? Vamos a irnos a una pausita. Vamos a irnos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, estamos en Hoy es el Día. Sigue viendo. Amigos de Nivel 5, comienza la semana con la mejor información geek. En el videojuego de la semana tenemos Forza Horizon 5 Hot Wheels, el sueño de todo niño. En aplicaciones móviles tenemos Skip List y Super Sins. Aparte, en Bundotronic tenemos Myth Golding Star. Así que no te lo puedes perder todos los lunes a las 8 y media de la noche a través de Nivel 5. Nivel 5, comienza la semana con la mejor información geek. Y en Nuevo León, más de 430 mil personas tienen hambre todos los días. Es tiempo de actuar y debemos de hacerlo ya. Entre todas y todos podemos disminuir el hambre en Nuevo León. Ingresa a www.hambre0nl.mx Para informarte y saber cómo sumarte. Súmate y sé parte de la solución. Hambre Cero, la nueva ruta del nuevo Nuevo León. La madre no pudo haber cantado jamás. Porque era muda, ¿no lo recuerdas? Apenas es la quinceava vez y todos ustedes ya son lentos. Planeo asesinar a la reina Giso pronto. Y va a ser lentamente... Veneno. Oigan, pues en la mejor lugar de la cocina. Aquí estamos y está mi querido Luis Chávez, Karen. Hola, ¿qué tal? Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jerry? Luis, por favor. Les presento a Luis. Muchísimas gracias. Luis es repostero para perritos. Hace pasteles, hace galletas. Y hoy Luis nos trae una receta muy padre. Nos da aquí a explicar. Pero también tenemos una invitada. Sí. No olvidemos aquí a la pequeña Greta. Es que está muy relajada. Si la pueden ver aquí abajo. Si alguien me la puede tomar para que la conozcan. Ella es la degustadora oficial de todos estos perros. Ay, miren esa cara, esa inocencia. Greta, ¿qué es de la raza? Ella es una Rottweiler. Rottweiler. Estos perritos son, o sea, mucha gente cree que estos perros son para estar de guardianes todo el tiempo en algún lugar encerrado. Pero como pueden ver, son perros que les encanta la tranquilidad, les encanta la paz. Pero igual necesitan ser estimulados, necesitan actividad, necesitan misiones, algún trabajo que hacer en su día a día, que olfatear. Claro, ahí estamos viendo en pantalla todas las características de estos Rottweiler que son maravillosas. Sí, todas las inscripciones. Y aquí está su dueña que le está hablando. Pásele, pásele. No hay ningún problema. Estamos en un programa en vivo. Y no hay ningún problema. Y yo sé el amor y el cariño que le tiene a... Greta, bien alerta, hay que ver a su madre. ¿A dónde va? Greta. Ella, ¿qué es tuya? Es mi esposa. Es tu esposa. Sí. Aquí tenemos micrófono para que podamos platicar. Y así en familia que nos platiquen qué es lo que realiza mi querida Caro. Cuéntanos. Bueno, en familia logramos todo esto. Es una repostería sana, saludable, muy fácil de hacer y con todo el amor y cariño para nuestros compañeros de vida, nuestros perritos. Oye, ¿y esta repostería que ustedes hacen es como, es exclusiva para perros o si yo quiero lo puedo probar para ver qué está comiendo? En realidad todo es consumo de grado humano. La diferencia básicamente radica en que los ingredientes que ocupamos son que los perritos los pueden consumir. En este caso, por ejemplo, trajimos lo que para las paletitas que vamos a hacer el día de hoy es un yogur griego sin azúcar. Guau, o sea, ¿es completamente dietético? Claro que sí. Super saludable. El yogur, por ejemplo, como muchas personas sabrán, es un fermento de la leche. Lo que hace el proceso del fermento es la bacteria de la lactosa, esa se destruye y genera un ácido láctico que ya es consumible por las personas incluso intolerantes a la lactosa. Es por eso que los perritos los pueden consumir sin ningún problema. Tenemos lo que son las frutas que ellos pueden consumir. En este caso, el día de hoy trajimos fresa, trajimos plátano, trajimos manzana y un poquito de crema de cacahuate que son todos estos ingredientes, como ven, son de grado humano. Los podemos, a la hora que queremos, compartir con ellos. La verdad es que nos van a saber un poquito diferente porque no tiene azúcar. Estamos acostumbrados nosotros. Un postre excesivamente saludable. Exacto. Oye, de hecho, Claudia me había comentado cuando estábamos hablando de esta receta que las fresas también son antioxidantes, me dijiste, para perro. Sí, es muy importante, así como en tiempo de calor, darles un bocadito, evitar ese famoso golpe de calor en casa. Por ejemplo, la favorita de Greta es la manzana con crema de cacahuate. La fresa es un antioxidante. El plátano lo damos a la mitad precisamente porque contiene un poquito más de grado de azúcar. Entonces no queremos afectaciones también. Así es, hay frutas como el mango que también se les puede dar a los perritos que contienen un alto grado más de azúcar, pero también son consumibles. La verdad es que la diferencia es que todo en exceso es lo malo. Yo quiero hacerles una pregunta, que esto es algo que muchos nos comentan y nos dicen, pero ¿qué tan cierto es sobre el chocolate? Darle chocolate al perro. Es muy malo, la verdad es que si es muy malo no se le debe dar, es casi casi un veneno. Un veneno, perdón, es tóxico. O sea, me ha tocado gente que dice, es que yo le di a mi perro chocolate y no le pasó nada, pero también si leemos muchas veces los que compramos como dulces, así de que en cualquier tienda de conveniencia, es saborizado a chocolate. Sí, 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 de hecho los productos, muchos productos de hoy en día solo dicen sabor a chocolate. O sea, no dicen chocolate, no. ¿Y qué otro producto sería inadecuado? Así que tú dirías, ¿cuántos ingredientes no? Son muy malas, no les puedes dar uvas, sí, son tóxicas también para ellos. Ok. Sí. Especias tampoco, sal tampoco, evitemos todo eso. Todas las especies, sal, pimienta y todo eso. Sí, muchas veces cometemos el error, yo me incluyo porque a veces ves la carita que te están pidiendo y le damos de lo que traemos. Le comparte el asado de puerco. El problema, el problema es la cantidad, ¿sí? Más que todo. Hay otro tema muy interesante que tenemos que abordar que es dar, yo cuando era niño, pues yo estaba acostumbrado que a mis perros, mis papás les daban huesos. ¿Qué tan dañino es darle huesos a los perros? El problema con el hueso es que cuando al momento de ellos romperlo, quebrarlo, en la masticada pueden generar astillas y esas astillas se pueden incrustar en el tracto digestivo. Ese es el problema. Ese es el principal problema. El problema con los huesos sí es ese, pero es muy específicamente con huesos cocidos. O sea, cuando tú cocinas un hueso, cambia su pH, cambia toda su estructura y ahí es cuando el perro no está preparado para digerirlo, o sea, para deconstruirlo y todo en su estómago, porque un perro como biológicamente carnívoro podría hacerlo si fueran crudos, pero ya se lo cocina y ya es un producto totalmente diferente para él. Que a muchos no les pasa nada, que a muchos les va bien, pues hay muchos que comemos tacos en ciertos lugares que no deberíamos y no nos pasa nada, pero no significa que sea lo más seguro tampoco, ¿no? Eso es importante, pero ¿qué creen? Ya es momento de dar manos a la obra, porque a mí estas paletas ya se me antojan. Muy bien, pues mira. Y ahorita que dijimos, no nos pasará nada, pues no pase de que terminemos ladrando. ¿Verdad? De ahí no pasa, aullando tantito en la noche. Sí, sí, sí. Bueno, primeramente les tenemos las dos opciones. Tenemos, esto lo pueden preparar obviamente en casa con los hijos, hay una manera muy fácil de hacerlo, lo podemos hacer directamente en un bol. Tenemos ingredientes muy, muy este, que simplemente los podemos mezclar. Los voy a abrir para que también se vaya viendo en la cámara, que cuáles son estos ingredientes. Qué sabroso se ve ese yogur. Mira qué bonito se ve así. Es agua. Ok, ok. ¿Y de qué ácido? Sí. La más. Sí, sí, primeramente lo que debemos hacer, pues es vaciar, en este caso es tres cuartos de taza de yogur, ¿sí? Este, ponemos el ingrediente que nosotros vayamos a utilizar, que en este caso yo voy a utilizar plátano con un poquito de crema de cacahuate. Aquí está. Qué sabroso. La crema de cacahuate. La crema de cacahuate. ¿Cómo se dieron cuenta que era el favorito? Greta solo te va diciendo que le gusta y que no. Le encanta la fresa, pero su debilidad es la manzana. Sí, es cuando ya se emociona. Y esto simplemente lo revolvemos, los ingredientes que ya agregamos aquí, que como les mencioné es el yogur griego, el plátano en este caso, agregamos lo que es la crema de cacahuate y simplemente revolvemos, revolvemos hasta generar una pastita, ¿sí? Esto lo podemos hacer de diferentes sabores, ¿sí? Lo podemos hacer, ahorita vamos a hacer otro de fresas, ¿sí? Que lo vamos a hacer en la licuadora. Yo soy así. Sí, que lo vamos a hacer ahorita aquí en la licuadora. Una vez que queda esto, esta pasta, simplemente agarramos nuestro molde. En este caso, trajimos lo que son unos moldes de huellita. Obviamente puede ser el molde que ustedes tengan. El molde puede ser, nosotros tenemos, para los perritos tenemos de huesito, de huellita, tenemos de diferentes, ¿verdad? Y nosotros simplemente ahorita agarramos esto con una cucharita. Este digamos que es sabor a crema de cacahuate. Crema de cacahuate con plátano, correcto. Sí, nosotros agarramos una cucharita, la vaciamos en nuestros moldes. Pueden agarrar, si tienen en casa una duya, perdón, una manga con una duya vacía en el contenido. Que son las que usan los reposteros para poner el betún. Exacto, mucha gente en casa hoy en día, pues hacen pasteles para ellos mismos, hacen diferentes preparaciones. Y pueden vaciarlo ahí y simplemente rellenan los moldes que tenemos nosotros aquí en este caso, de huellita. Y pues nosotros ya tenemos, lo mandamos al refrigerador unas tres o cuatro horas y ya tenemos nuestra paletita. Vamos a agarrar. Pero esto es congelado. Esto es congelado, son paletitas congeladas. A ver, porque no lo voy a yo destruir, porque ya tengo las manos medias. Ay, ahí tiene un bol, dispensen, me cruzo, miren, no quiero dar la espalda. Ok, perfecto. Y aquí vamos a agregar, ¿qué? Vamos a agregar lo que son las fresas, pero no vamos a agregar las fresas. La verdad es que el orden de los ingredientes no importa mucho. ¿Puede ser fresa congelada o puede ser fresa fresca? Exacto, puede ser fresa congelada, puede ser fresa fresca. Eso simplemente cuando es fresca, pues las lavamos muy bien, les quitamos lo que es el tallo y todo. Pero hay que recordar lo que dijo tu esposa, que las fresas son antioxidantes. Antioxidantes para ellos. Y para nosotros también. También, sí, sí. O sea, el día que estemos a dieta le quitamos las paletas. Exacto, les podemos quitar los paletas. Le ponemos tantita agua. Tantita agua. Y agarramos un poquito de crema de cacahuate que tenemos por aquí todavía. Que reservamos un poquito. Es comida para los perros y para los dueños. Así es. Y esa crema de cacahuate, ¿tiene algún beneficio la crema de cacahuate o es como el sabor? Tiene el beneficio de que te quede en la boca un sabor bien sabroso. De que quede bien cremoso. Es súper rico. Así es, ¿no? La verdad es que son ingredientes básicamente más que el aporte energético, más que el aporte que le pudieran dar. Porque, ojo, esto nada más es un postrecito que le vamos a dar a ellos. Esto no sustituye. ¿Cada cuándo? En ningún, podemos darle, depende del tamaño del perro. Greta puede comer unos dos o tres al día sin ningún problema. Ándale. En el caso de un chihuahua, con una yo creo que basta. No. Este... Mis chihuahuas dicen que no. No. ¿Venga? Bueno, en este caso nosotros aquí ya encendemos. Y listo. Nosotros ya tenemos nuestra preparación para hacer la paletita. Se gira, ahí se sale. Exacto. Lo hemos logrado. Y ahora ya tenemos de dos sabores. Ya tenemos de dos sabores. Y lo mismo podemos hacer ya con la manzana. Así es. En lugar de la fresa le ponemos manzana. Así es. Y ya le damos de diferentes sabores a nuestros perritos para que ellos también, pues no se aburran de lo mismo, ¿verdad? Sí, sabes que cuando le pusiste toda la crema de cacahuate, mi corazón se hizo chiquito. Me va a dejar tan... Para esta manzana que te estaban guardando, pero no. Pues Greta ya lo quiere probar, ¿eh? Greta ya lo quiere probar. Yo la veo, está impaciente. ¿Ya está aceptado? ¿Directamente desde aquí lo podemos vaciar? Lo podemos vaciar sin ningún problema. Exacto. Jerry Chef. Todo un chef. Ya puede preparar para sus perritos, sus paletas. Esos chibabueños. Oigan, y esto está hasta negocio, puede ser, ¿eh? Así es. Como ven, ahí está. Sí, esto una vez terminemos, lo metemos unas tres, cuatro horas al refrigerador y con eso ya tenemos... ¿Al congelador o al refrigerador? Perdón, ¿al congelador? Al congelador. Al congelador y con eso ya podemos darle unas paletitas a nuestros perritos, como les digo, el molde es independiente, la verdad es que el molde es para nosotros, porque nosotros somos los que nos gusta que el huesito, que la huellita. O sea, podría ser en un cubito, eso no es un cubo de hielo, ¿as de cuenta? Ahí los podrías hacer. Lo puedes poner en lo que tú quieras. Lo puedes poner en lo que tú quieras. La Greta dice que esa es su ración. Yo, ya le diría a los perritos, yo haría esto para mí. Con una paletita arriba. Le agregaría tantita azúcar. Una cucharadita de hielo. Sí, al congelador. Unas almendras, sí. Ah, para ti. Todo esto es perfectamente, como ven, de grado humano. Oigan, miren estos pasteles tan hermosos que realizan. Ustedes también los hacen. Sí. Así es. Oigan, no, pues los tengo que comprometer para que vengan a hacernos un pastel. La recostería de rápido y sí. En la próxima visita nos hacen un pastel para perritos o para gatitos, para la mascota que tú tengas. Claro que sí. Vas a salir de aquí repostero, Jerry. Vas a salir tú con tu manga preparado para decorar. Y lo más lindo es que también manejamos todos los productos orgánicos, son sanos para ellos. Estamos trabajando fibra y frutas naturales, aptas a consumo de ellos. No es importante, no lleva colorantes, es también bien importante. Muchas veces. Traíamos unas congeladitas, ¿verdad? Traíamos unas congeladitas que se nos derritieron un poquito. Pero esa es perfecta. Se la puedes dar si quieres a Greta. Greta. Esa es de fresa. Greta ya las conoce, esa es de fresa. Ahí está. ¿Cuáles son? Ahí están apareciendo sus redes sociales. ¿Dónde los podemos encontrar? Ya está un poquitito. Happy guión bajo, Doggy CMT Y. Greta. Un poquitito escongelada. Nuevamente, por favor. Happy guión bajo, Doggy CMT Y. A ver, nos va a decir sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Gracias. En Instagram estamos como happy guión bajo, Doggy CMT Y. A sus órdenes y para cualquier pregunta que nos quieran hacer, con todo gusto, compartiremos receta. Perfecto. Mi querida Karo ya le dio a Greta su postre. Greta la prueba, dice que es un éxito nuevamente. Greta limpió el plato. Sí, sí, sí. Y ahora hay que lavar. Y aquella de aquí ya, no, vente, ella también quiere un postre. Tráemela. Vente, mi amor. Venga. Vamos a darle también su postre. ¿Podemos sacar otra? Vamos a darle espacio a Ámbar para que pruebe su postre. Déjame ver. No se nos vaya a poner nervioso. Es que se nos vaya a mover. Sí. Uy, cuidado. A lo mejor, mira, una de estas está más. Sí. Aquí los despedimos. Les damos las gracias. Hola. ¿Ya nos vamos? Está lista Ámbar. ¿Y nosotros ya nos vamos? Ámbar. Ya nos vamos. Mi querida Karo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenernos aquí a todos. Todos los perros salieron muy felices, muy premiados, todos. Es que no han convivido en el parque. No, los hemos llevado a la montaña. Los tenemos que llevar al parque para que conviva. Ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Síganos a través de la programación de Canal 28. Gracias por haber estado con nosotros. Y les recordamos que este domingo tenemos una cita ahí en la Macroplaza con el homenaje al rey, al grande, a don Celso Piña. Esto fue una producción de Canal 28. Nos vemos la próxima semana. Tarea de Educación Pública, estamos listas y listos para iniciar un nuevo ciclo. Seguimos trabajando para garantizar espacios limpios y seguros para la gente.